Ana es un chica con problemas. Ana vive en California con su familia. Una estudiante de la West Pointe puede ir a México. A vivir con la familia de Sanchez para tres los meses. ¿Te gustan musicas por sucia? Me gusta. Es un pito. Es un pito. Soy Taco Bell. ¡Ahhh! ¡No! ¡Aquí es Taco Bell! ¡Es Taco Bell! Soy agua caliente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No agua es caliente! ¿Y no familia? ¿Donde? Es la familia de Sanchez. ¡Oh, más favorita! Me gustan los platanos. ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡IDO! Gracias.